La Procuraduría le entregó 1.588 procesos a la Jurisdicción Especial para la Paz que estarían relacionados con el conflicto armado. Más de 500 casos corresponden a falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El Procurador General de la Nación le remitió los casos a la JEP para que la entidad inicie su revisión. 650 muertes presentadas ilegítimamente como bajas, 23 atentados, afectaciones a la libertad personal, 21 daños, sufrimientos físicos o psicológicos y 17 conductas por determinar. Los procesos en su mayoría tienen que ver con falsos positivos. Los casos de Soacha, el caso de la BRIN 15 del Batallón Santander, los casos de la Popa, los casos relacionados con el Gaula Casanare. Por su parte la JEP destacó la entrega de estos informes. De los cuales ya se ha priorizado un caso que adelanta a la sala sobre todo el fenómeno en todo el país de ejecuciones extrajudiciales. De otra parte el Procurador se refirió al caso de alias El Paisa, quien es buscado por las autoridades para dar con su paradero. Esa es parte de la burla, nosotros no podemos permitir que aquí se incumplan las normas. La fortaleza de una jurisdicción viene de la mano de exigirle a quienes se someten a ella el cumplimiento de la verdad. Los casos entregados por la Procuraduría están comprendidos entre 2006 a 2017.